Oiga, esto es de sorprenderse, los bandidos llegar aquí a este punto de debastión popular, el bloque 1, ¿verdad? Miren la ciudadanía, ha puesto cámaras, el enrejado, ¿verdad? Ponen alambrado, tienen la alarma comunitaria, pese a que están a una cuadrita. A la vuelta hay un UPC. A ustedes, mi estimado don Víctor, sabemos que hay otros vecinos que están atemorizados porque aquí quien está ganando terreno es el delincuente. Y a usted se le metieron aquí a su tallercito, ¿cuántas veces? Dos veces nos han... ¿Dos veces se han metido a robarle? Sí. ¿Ya? Y ahí tuvimos que poner mallas del ave allá para que no le entren. ¿Ya? Sí, para que no le entren ahí. Ahí pusimos mallas toditos de esa punta y ahí. Es que muchas de sus herramientas también están a la vista, pues, don Víctor. Pero no es las máquinas, nomás esas no se las van a sacar. ¿Qué pasó con el labrador que tenía aquí? El perro se nos sacaron, pues no es que el perrito no era muy grande, entraba la cabeza ahí, salía. ¿Ya? Y entonces yo el perro sí se me la robaron, se la robaron el perro porque yo... ¿Usted está seguro que los delincuentes cogieron al perro y se lo robaron? Sí, porque una señora me dijo a mí que el perro lo llevaban amarrado para largo, para allá, para donde anda la 120. ¿Cuándo fue eso? Ya sin como no... Fue hace pocos días. Oye, mi estimado, ¿y también usted se entera de que a la otra vecina también se le robaron el perro? Allá en la esquina también se robaron el perrito. Con este perro jugaba el perro de aquí. ¿Ya? Sí. ¿Y no fue al UPC el señor de la policía? No, esos no hacen nada, señor. ¿Ya? No hacen nada. Los miran nomás. Mire, la semana pasada dejaron un chico aquí tirado. ¿Ya? Ahí, en toda la subida de esa casa de ahí. Claro, porque esto es oscuro en la noche. Ahí lo dejaron tirado. Miren ustedes, terrible, terrible. Y de ahí yo fui a Lópezar a avisar que ya han dejado a ese chico tirado ahí. Y estaba como muerto, pues. Estaba como muerto. Algo lamentable y vemos que son varias de las viviendas aquí, compañeros amables televidentes en este sector, que ya están vendiendo sus domicilios en vista de la situación. Los delincuentes están ganando terreno, pese a que existe una unidad de policía comunitaria. Ya en breve vamos a tomar contacto con el policía. Quien está en este momento alerta si de una u otra forma ocurre algo. Y por supuesto, señor policía, venga que me acaban de robar para ver si vienen inmediatamente.